Ya volvió la cualquiera traicionera, mujer suela, la que me causó la pena, que cambió mi vida entera. Que no me dirija una palabra porque no respondo de mí. Esto no se trata de machismo, una dama y una diabla no es lo mismo. Cuidadito si cuentas la historia como no es, por bandida te bote. No vuelvas aquí, traicionera, mentirosa. No vuelvas aquí, traicionera, mentirosa. No vuelvas aquí, traicionera, mentirosa. Seguro. Comería, cause it's over Nah, nah, nah This is my knowledge